Y le vamos a poner de guarnición un ribeye. Muy bien. ¿Quieres que comencemos? Comenzamos y una vez, platícame qué es lo que necesitamos. Vamos a agarrar un poquito de aceite de oliva. El sartén ya está previamente caliente. Y solo un poco, no queremos tanta grasa. Esperamos a que caliente el aceite y vamos a agregar un poco de cebolla. ¿Cuáles dirías tú que son los ingredientes que no deben de faltar en una cocina? Dime tres. Yo creo que la cebolla. Para mí la pimienta es esencial, me encanta la pimienta. Y yo creo que el ajo. El ajo, muy bien. Pero en este caso no vamos a ocupar ajo, vamos a cambiarlo por chalot. Que tiene un sabor un poquito más fuerte, pero nos aporta más sabor que el ajo. Agregamos un poco de chalot. Ok, vamos a esperar que se sofría un poco. Ok, ya que tenemos esto previamente ensalteado, vamos a agregar un poco del portobelo. Ok. Este portobelo simplemente es para que le aporte un poco de sabor. Y el arroz no se vea blanco solamente, sino que tenga un poco de grasa. El arroz que vamos a usar el día de hoy es un arroz de grano largo. Y bueno, lo vamos a usar al vapor. Tú ya lo, previamente lo, lo pusiste con agua, ¿no? Sí, lo coché con agua para que sea un poco más rápido. Simplemente se coce unos 10 minutos. Se pone por un kilo de arroz, se utilizan dos litros de agua. Ok. Dejamos 15 minutos. De 10 a 15 minutos lo sacamos y listo, lo tenemos ahí precocido. Es importante que después de hacer esto lo pasemos por agua fría para que se corte la cocción. Voy a agregar un pedazo de carne. Es un ribeye cortado finamente. Simplemente esto es para que vamos a formar unas cosas que se llaman sucs. Sucs es en francés, significan los azúcares. Quiero los azúcares de la carne. ¿Qué voy a hacer? A partir de este momento voy a juntar toda la proteína aquí y voy a dejar que se empiece a dorar. Ojo, no quemar, que se dore. Lo que quiero es que la carne se pegue al sartén para que donde se queda pegado sean los azúcares. Hace como una costrita. Una costrita, exactamente. Todo eso es el sabor que nos va a aportar. Voy a dejar un poco aquí. Vino blanco. Vino blanco. Para deglazar. ¿Qué es deglazar? Vamos a levantar los azúcares que tenemos. Listo. Dejamos que se evapore y vamos a empezar a tallar un poco el sartén para levantar los azúcares. Eso que se quedó pegado al sartén es importante para el sabor. Bueno, lo que termina su de hacer este paso, yo quiero invitar a nuestros amigos para que se metan a la página www.usarice.com.mx donde pueden ver toda la información acerca del arroz y van a ver diferentes recetas. También se pueden meter a Instagram. Pueden ver los platillos que de repente también las fotografías que ellos suben son deliciosas. Ahí les pueden buscar como Usarice México o en Facebook pueden meterse a Vida Sana con Arroz. Pues constantemente ellos están subiendo información, fotografías y eso resulta muy interesante porque como decía Jonathan, a veces no tener el dato exacto de que si dos tazas de agua por una de arroz y todo eso y por eso luego se les bate o quieren preparar por ejemplo un platillo de postre o algo, ahí hay que usar el arroz de grano corto. De grano corto, siempre el almidón. ¿Verdad? Así es. Entonces toda esa información la van a poder ver si se meten a la página de Usarice que es www.usarice.com.mx Ahora sí, continuamos con nuestra receta. Ya se evaporó. Voy a agregar un poquito más de vino blanco simplemente para que se empiece a formar una salsa. En este momento voy a agregar el jengibre. Hay que tener mucho cuidado con el jengibre. Solo vamos a agregar un poco porque el jengibre tiene mucho sabor y a veces muy fuerte. Vamos a ir agregando poco a poco el arroz. Una vez que tenemos el arroz ya cocido, mezclamos la guarnición que ya tenemos aquí y vamos a ir agregando simplemente un poco de fondo al cubrir el arroz. ¿Y cuánto tiempo lo tenemos que dejar una vez que ya le incorporamos el caldo? Unos cinco minutos. Cinco a diez minutos. Ahorita simplemente lo que voy a hacer es bajar un poco el fuego. Para que no se evapore tan rápido el vino blanco y el fondo. Mientras, de este lado tenemos el sartén ya caliente. Lo que voy a hacer ahí es agregar el rival. Lo que vamos a hacer aquí siempre, te recomiendo que me sonen en un beulón plato. Porque a la hora que nosotros tomamos el sartén, no tengo mucha sal en este comienzo acá en el sartén. Entonces siempre es mejor agregarlo aquí. Lo absorbe, ¿no? Como que toma el sabor. Algo que también les quería comentar, ahorita el hecho de que mencionara Jonathan lo del vino blanco y el caldo y todo esto. Recuerden que el arroz tiene un sabor neutro. Entonces lo que ustedes le incorporen a su platillo, a eso les va a saber el arroz. Entonces es otra gran ventaja de este maravilloso producto que es el arroz. Y mejor si es de grano americano, ¿verdad? Sí, claro que sí. Es de muy buena calidad. Un día vamos a pasar un video para que ustedes vean los estándares con los que se cultiva y se procesa, para que ustedes también vean por qué es que lo recomendamos tanto, ¿no? Perfecto. Voy a poner el rival, ¿ok? Siempre les recomiendo que la carne la dejen. Una vez que se pone la carne, no hay que estarla volteando. ¿Por qué? Porque si la estamos volteando no se sella, ¿ok? Entonces lo bonito de la carne es que quede marcado y grill, justo cuando el sartén que tiene grill. Y si lo estamos volteando lo que pasa es que no se mantiene a la misma temperatura. Entonces no se sella parejo y se empieza a esquivar la carne, ¿ok? Esa es una recomendación, no solo para esta carne, sino para cualquier tipo de carne. ¿Ok? Listo. En este momento vamos a agregar aquí solamente un poco de la vinagreta de cilantro con aguacate. ¿Esta cómo la preparaste? Simplemente es aceite de oliva, cilantro, un poco de cebolla y el aguacate cortado en cubos. ¿Ok? Entonces vamos a agregar solo un poco. ¿Esta preparación la preparaste un día antes, la mañana? Sí, se puede un día antes o la mañana al momento. Lo recomendable es un día antes para que se consente el sabor del cilantro y el aguacate. A este no le pasa nada, el aguacate no se oxida porque tiene aceite de oliva. Entonces recubre y no se... No pasa nada. No pasa nada. Listo, tenemos aquí ya la carne, el arroz ya evaporándose. Vamos a agregar un poco de sal. Ahorita es pimienta, ¿no? Sí, es pimienta. Esta pimienta yo la conozco como pimienta miñonete. ¿Ok? ¿Cómo es la pimienta miñonete? Es la pimienta negra entera simplemente machacada. ¿Ok? Si se fijan, no está totalmente molida. No es polvo, es simplemente machacada. Porque esta es la mejor. Bueno, para mí es la mejor porque tiene todo el sabor y el olor. Oye, Jonathan, ¿alguna red social para que nuestros amigos te puedan seguir? Claro que sí, estoy en Instagram como Jonah Juárez y en Facebook también como Jonah Juárez. Ahí para que los amigos que te están viendo ahorita después te puedan seguir y te puedan pedir algún consejo de cocina. Sí, claro que sí, con todo gusto estamos aquí. Listo. Voy a voltear. Se fijan, esto es lo que buscamos, el sellado de la carne. ¿Ok? Generalmente se recomienda que sea bien cocida para la digestión, para ayudar a la digestión. ¿Ok? Pero este rival lo vamos a dejar en término medio para que quede suave. ¿Ok? Simplemente vemos que ya se coció. Y hay que dejar reposar también, ¿no? La carne una vez que sale. Lo vamos a dejar en este plato, aquí reposar, para que desjuge y se quede ahí la sangre. Vamos a parar aquí. Listo. Este ya casi está. Lo que vamos a hacer es probar un poco para ver si falta un poco de sal o pimienta. ¿Qué tal? ¿Me falta un poquito de sal? Un poquito de sal, sí. Se siente el sabor del jengibre. Sí. Pero es muy sutil. No es así muy fuerte. Me gusta. Fábrico. Se fijan, yo sazone al final. A mí siempre me gusta sazonar al final. Porque si yo agrego sal al principio, empieza la cocción y entonces se puede llegar a salar. Entonces siempre me gusta en este punto sazonar, terminar de sazonar y que quede bien. ¿Ok? Y en realidad nosotros siempre procuramos cocinar en tiempo real. A veces hacemos que tardan tanto tiempo. Jonathan traía el arroz a hervido o al vapor y esa es una manera muy fácil de cocinar. Y a partir de eso pueden cocinar lo que ustedes quieran, dulce o salado. Si nada más lo hierren con agua y no le ponen nada, lo pueden tener reservado en el refrigerador en la parte baja, en un tope y tomar diferentes porciones para hacer diferentes platillos. Vamos a agregar simplemente un poco de mantequilla. Lo vamos a terminar como si fuera un estilo risotto. A este no le voy a agregar queso parmesano. Simplemente va a ser solo la mantequilla, voy a agregar un poco más. La mantequilla ¿para qué la quiero? Para que le dé brillo al arroz y todo el caldo que tenemos aquí se haga una salsa. La mantequilla como es una grasa nos aporta esa grasa y entonces hace que... Queda untuoso, ¿no? Untuoso, exactamente. Entonces vamos a agregar un poco de arroz. Ya que tenemos aquí voy a agregar un poco de la vinagreta. Vamos a tratar de poner la salsa, no tanto aguacate. Voy a agregar los pedazos de riba. Y tenemos un plato súper completo. Tenemos el cereal, el carbohidrato del arroz. Este, libre de gluten. La verdad es que también es una buena opción para los celíacos, ¿no? Sí, claro que sí. Y vamos a agregar un poco de aguacate. Simplemente para decoración. Que el aguacate también es de las grasas buenas que deberíamos de comer diario en casa. Sí. ¡Gracias!